...dilantero, un gran amigo de la oposición... Lo que más me da risa es que me presenta como si no no hubiéramos visto nunca en la vida, es como... No, es que por eso quiero decirlo, un gran amigo de la casa, la verdad es que yo nunca he visto tu cara, no, así la conozco, tengo el privilegio de conocerla, es bastante apuesto, es bastante apuesto, pero gracias a Dios está con la máscara. Oye, Dylan, gracias por venir, tú siempre has apoyado, es el EBTEC, tú sabes que hicimos todo lo posible, al igual que un canal de noticias que trató de lucrar con Luisito Comunica, nosotros también estamos lucrando hoy día contigo, con tu imagen, pero con tu permiso, obviamente. Sí, obvio. ¿Cómo te sientes, Dylan? ¿Qué te parece esto de estar con público, un late? Bien, la verdad me siento bien, es como raro. ¿Sí? ¿Cómo están? Es como si nunca hubiera estado acá. Oye, la gente, la gente te quiere, de verdad, recuerda que este es un nuevo programa, tú fuiste a ese EBTEC, a ese programa que hacíamos en una botellería, lamentablemente nos sacaron de ahí, pero ya estamos acá. En un teatro, con gente. Lo mismo en otro lado. Con público, lo mismo en el teatro Pepsi, obviamente, haciendo lo mejor. Perdón, Coca-Cola. Dylan. Ahora es cuando se vuelven a cambiar de lugar. Sí. Me gustaría preguntarte, Dylan, un millonario como tú, ¿tiene deudas? ¿Mantiene deudas? No, ninguna, cero. Eso pasa que como soy youtuber, no tengo tarjetas de crédito, ¿cierto? Porque como uno le dice, hola, al banco, soy youtuber, y es como, por favor, ¿se puede ir? Entonces, no tengo tarjeta de crédito. Entonces, como no tengo tarjeta de crédito, no veo la necesidad de pedir ni crédito ni nada, así como... Pero en el corazón, ¿alguna deuda? Ah, no, nada. ¿Está todo resuelto? Está todo resuelto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te ha cambiado la vida ahora ser un youtuber conocido, internacional, con fama ya regional, ya cruzaste la barrera? ¿Tienes público también en otros países? Sí, la verdad, se siente súper raro cuando, por ejemplo, no sé, cuando viajé a México y la gente me conocía, o no sé, cuando fui... Yo creo que lo que más me impactó fue ir a España por el tema del torneo del rugby, que me conocieran varios de ahí, era como... Esto no es de verdad, ¿me entienden? Es como súper raro. Pero sí, la verdad, ha cambiado harto como la visión, es como veo como mi trabajo hace un año, como este año. Y ni siquiera quiero saber cómo va a ser este 2019. Oye, idea mía, Dylan, estás tan internacional que tienes como un acento neutro, como que... No, pero es que antes hablaba como... ¿Qué vas, jamón? Como un delincuente, digamos. No, no, pero se me salían como más los chilenismos, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me llegan, ¿cierto? Te duele en el corazón cuando te dicen me gusta mucho lo que haces, pero no te entiendo. Te duele, te duele, ¿cierto o no? Oye, Dylan, todo esto, obviamente, de darte a conocer, no es menor tener más de 800.000 suscriptores. Yo tengo tan solo 20 y ya me siento con un ego grande. El 90% de tu familia. ¿Cómo? Claro, efectivamente, es así. ¿Qué se siente tener tantos seguidores? Decirte usar esa máscara para que la gente en la calle no te parara. ¿Qué se siente? La verdad, se siente raro en momentos así. ¿Me entienden? Como son pocos, yo como que lo aprecio harto. Son eventos como tipo FestiGames, ¿cierto? O cuando tuve mis shows también. Que es donde realmente puedo ver como que a la gente le gusta lo que hago y todo eso, usualmente la gente me escribe a través del computador, pero es como algo, como no es tangible, uno como que no lo siente tanto, ¿cierto? Ah, perfecto. Sí. Pero, claro, se siente en la raja. Con el equipo de la oposición... Uy, se me le cayó el... No. Se me le cayó el diccionario. Con el equipo de la oposición hicimos una apuesta. Buen nombre el show. Sí, no, obviamente estaba en un buen momento álgido, así que la oposición era un buen nombre que teníamos que poner. ¿Me equivoqué de verbo? No, 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 pero continúa, perdón. Te iba a decir, hicimos una apuesta con el equipo y queremos saber cuántas máscaras tiene Dylan. Yo apuesté por cinco. Yo tengo como... doce. Cosas, algunas que no han visto. Esa es la gracia. Ah, como que se van a ir revelando a medida que pasa el tiempo. Quiero hacer un casco. Un casco preparado. ¿Te vas a hacer una pregunta? Ahora yo te pregunto, ¿por qué tienen un teléfono público? ¿Un teléfono público? No, es que es una manera de recordar, obviamente, la tecnología de antaño. Es un teléfono que prácticamente no funciona y es para que los youtubers como tú se fijen en él. Porque obviamente es una cosa muy antigua. Por eso te llamó la atención. De hecho, es el primero que te llama la atención. Oye, Dylan, cuéntame una cosa. ¿Máscaras tienes cinco o más? No tengo como doce. ¿Alguien escuchó que dije doce, verdad? Sí. Tengo problemas serios auditivos. Y otra pregunta, ¿cuántas lavas de ellas? ¿Todas? ¿Todas? Sí. ¿Todas se lavas? ¿Y te las mandas a lavar? ¿Las lavas tu mamá? No, mi viejita consoladora de siempre. Ah, ahí está. ¿Algo que hiciera tu mamá? A mí no me da nada. A la gente dice así como, oh, te avergüenza. A mí me da igual. Así como, yo vivo orgulloso con mi vieja y le voy a pechar hasta que tenga tres. No, mentiré. Oye, Dylan. ¿En qué depresión estaba Dylan para transformarse en YouTuber? ¿O no era? ¿Qué me pasó por la cabeza en la serie de YouTuber? Yo creo que más que otra cosa era como el viejo chico amargado que tenía adentro. Como que vi algo y decía, uh, la hueá. Eso, como tratar de convertirlo en un video, ¿cierto? En 10 minutos hablando, como que me dejaba un alivio en el corazón. Como que me sacaba ese odio. Lo tiraba en un video. Pero ahora como que me lo tomo con más relajo, me lo tomo más light, ¿cierto? Me lo tomo con más humor. Oye, Dylan, y esta transición, porque tú partiste como una especie de pasalacua en YouTube, así como criticando a los demás. Después, la transición te transformas como en un gamer. Una persona que juega y comienza a convocar a otro tipo de público. ¿Hay una reconciliación un poco de ese canal que criticaba y ahora está ahí como en otro tono? Lo que pasa es que yo siento que ahora sigo haciendo lo mismo. Igual critico video, critico gente y todo. Pero es como se diluye un poco entre tanto video como de humor, ¿cierto? Entonces, como antes había una alta concentración como de crítica y de odio y todo. Y ahora está más diluido, ¿cierto? El estanque es más grande. ¿Y podrías hacer algún desafío con Yao Cabrera? El Carbox, por ejemplo. Ese desafío, ¿no? El Bird, esa cuestión donde se toma el ojo, en medio de las carreteras. Sí. Un Battle Royale, así que quien muere, quien queda vivo, ¿cierto? Ahí está la propuesta, ahí está. Para Yao Cabrera. Dylan, ¿qué te parece estar ahí aquí como, si te queda mejorado el celebrity con Pula? La verdad, sí. Mejoró porque antes, la gente que aplaudía eran como los mismos camarógrafos, ¿cierto? Ya como cuando le decía, porfa, aplaudan, ¿cachai? Así como, sé que es su trabajo en las puras cámaras, pero por favor, aplaudan. Pero ahora es como, ¿cierto? Ahora los cabros les nacen, estoy contento. Es más genuino. Oye, un youtuber, al parecer, Nitán Sorron nos comentó que eres una máquina para hacer dinero. ¿Qué de cierta hay eso? ¿Es verdad? 15.000 dólares en una semana, ¿es cierto, Dylan? No, no. Lo que pasa es que usualmente yo como que no desaprovecho las oportunidades de poder generar un poquito más, ¿cierto? A Juan Fútbol abajo en la descripción. No, pero de verdad es como, yo he sido tan transparente con eso, ¿cierto? Y la mayoría de ustedes ya sabrán de que me gusta como poder generar ingresos con mi contenido y si puedo generar un poco más, si puedo generar el doble o el triple, ya está bien, pues estaría, yo encuentro que cualquiera de ustedes mi posición lo tomaría, ¿o no? ¿Se podría decir que tú eres como el nuevo Luxik de Internet? No creo, hay gente que gana un montón más que yo y todo, y yo estoy acá en Cerrar, este país, estoy en Chile. Es muy chico acá. No, pero de verdad es como, yo trato de hacer las cosas como corresponde, ¿cierto? Hacerlo de la manera correcta. ¿Y qué dinero maneja Dilan? ¿Efectivo, Bitcoin, transferencia bancaria? No, cuenta Ruth, ¿no? ¿Se hace romper? Sí. Bueno, ya no con la cuenta Ruth. Tú sabes, Dilan, y lamentablemente la televisión está en una crisis, nosotros estamos en una campaña de propina, me gustaría que tú pudieras dejar algo, lo que sea, Dilan. ¿Pero tenés red compra o no? No. Acabo de decir que manejo con cuenta Ruth, ¿no? Pero igual no puedes... Literalmente en la billetera no tengo nada. Igual no puedes donar una de tus máscaras para que después la podamos vender junto a la camiseta que me filmó. En una rifa. En una persona pasada que en verdad no me hice más. Dilan, ¿eres el rey, y quisiera que el público esté atento, ¿eres el rey de Twitch en Chile? Lo que pasa es que antes yo he terminado harto en Twitch, pero como que Facebook me dijo, hola, te pagamos mucho más, y dije, ay, bueno, me voy para allá. Entonces, dejé de lado un poco Twitch, pero ahora como que encontraré la manera de hacer cosas en los dos lados, y ahora lo estoy haciendo así, estoy volviendo a poco en Twitch y todo, pero no creo que lo sea, la verdad, ni de lejos. Oye, Dilan, yo quiero confesarle al público que yo te conocí cuando tú tenías unos tiernos 18 años, llegaste a SLT con la máscara, se activó un protocolo de seguridad, pensaban todos, ¿qué pasaba acá? Yo le pedí una foto a la doctora Cordero y me dijo que no. Sí, la doctora Cordero lo diagnosticó inmediatamente como un demente. Y le dije, no, no. Uy, empezamos bien, así como... Y has tenido un crecimiento significativo. De hecho, nosotros tenemos una foto ahí, hecha por la herramienta Paint, donde mostramos cómo has crecido con la máscara, has ido realmente cambiando de look. ¿Qué es de eso? ¿Te gustará una propuesta más de color? Yo creo que lo que pasa es que todo esto cambió, porque a mí una vez me dijeron, oye, te querís viajar y todo, y yo dije, ay, qué bien. Y lo que pasa es que me dio como un poco de cuco, ¿cierto? de ir con la máscara y todo esto, porque era en Alemania. Entonces dije, uy, si vos ves con la máscara negra y todo, así como capaz que llegándome de porte. ¿Cachai? Entonces como que me dio un poco de miedo. Ahí estamos viendo la imagen de tu crecimiento. Pero, ¿por qué? Eso es corto de vista, pues no veo nada. Dylan bebé, ahí lo estamos mirando. Dylan ahí también, haciendo fierro, levantando tubos. ¿Hay ejercicio? ¿Dejas alguna en el teclado? ¿Sale de la pieza para ejercitarte? Eh, no. Lo que pasa es que yo manejo, mira, le reconozco que yo manejo pésimo mi tiempo. No sé si cachan que los últimos videos que subo digo así como, oh, 4 de la mañana. Es como, ¿qué mierda? Grabo un video a las 4 de la mañana y yo despertando así como, oh, 4 de la mañana. Viene que... Me pongo a grabar a esa hora, solo tengo un horario pésimo, me despierto más o menos tarde y a veces cuando tengo compromisos es como que digo, oh, qué mal. Entonces como que no sé. Ahora, por ejemplo, mira, son las 9.20, ¿cierto? No, son las 11 y media pasadas. 9 de enero. Gracias, Dila, por ayudarnos. Que la gente sea... Si la gente no es una tonta. No, sí, sí.